Bueno, y un gusto nuevamente para este programa estar charlando con Ricardo Farman, que es titular de un grupo asegurador con presencia en Estados Unidos, en Panadá, en Europa. Un gusto, Ricardo, por estar presente nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias para mí también. Bueno, recurrimos a vos porque nos enteramos de esta noticia de que Farmers Insurance se retira del estado de Florida afectando a 100.000 asegurados. Esta fue la noticia que de alguna manera circuló por el mercado asegurador y quisiera que vos me la amplíes, que me cuentes acerca de quién es Farmers en ese mercado y por qué crees que tomaron esta decisión. Y luego vamos a abundar un poquito sobre si está bien tomada esta decisión, si es razonable que lo hayan hecho. Bueno, Farmers es una subsidiaria de Zurich que se retiró del mercado de Florida y también se retiró del mercado de California. Por distintas razones, en el mercado de Florida no era un jugador muy importante porque 100.000 pólizas en este estado, el estado de la Florida no es mucho. En California eran un poco más grandes, por distintas razones de superficie, por la misma razón de fondo. La razón de fondo en California es obviamente climática, vos sabés de la sequía, los incendios. Y aparte el gobierno de California comenzó a regular las tarifas, cosa que hizo que muchos aseguradores se vayan. Y en el caso de la Florida hay dos razones. Una es la parte climática, que yo no quiero usar el término calentamiento global porque eso me haría parecer que yo quiero pretender ser un experto en el tema. La realidad es que la actividad de tormentas es mucho mayor en este momento que antes. Yo tenía acá anotado el huracán Yang en el 2000, que el huracán Yang no pasó por la costa oeste, sino por la costa oeste. Oeste, claro. O sea que tendría que haber sido de menor magnitud el daño porque las grandes ciudades que son Miami, Fort Lauderdale, Jacksonville, la mayor parte están en la costa oeste, causó daños por 112 billones. O sea, para decirlo en español, en argentino 112 mil millones de dólares. Sí, un número gigante que soporta el mercado en definitiva. O soportaba el mercado. El combined ratio quedó, el ratio combinado, perdón por usar palabras en inglés, al final del tercer trimestre del año 2022, estaba en el 147%. Claro. Vos me imaginate que se facturan 15.7 billones de dólares de prima. Esto quiere decir que gran parte fue transferido a los reaseguradores de la pérdida. Pero se facturan 15.700 millones de dólares de prima y en los libros de la compañía a cargo propio había 20.000 millones de siniestros. Ahora, cuando yo te propuse la nota, vos estabas en Europa y me dijiste, sí, estoy asombrado que esto haya pasado. ¿Te llegó como una noticia asombrosa de que Farmer decidía retirarse del mercado así abruptamente? Sí, pero por razones políticas. O sea, en este estado hay un gobernador que ha hecho una gran gestión, un tal Ron de Santis, un hombre muy valiente que manejó muy bien el tema de la pandemia, sobre todo, o sea, rápidamente abrió el estado, rápidamente mandó a la gente estudiar. O sea, él sacó la conclusión de que el resultado final no iba a cambiar por el nivel de libertad que tuviera la gente. Esto fue apreciado por la gente. Él ganó la primera elección por un par de puntos y en la reelección arrasó. Esto también ocasionó una migración masiva al estado de la Florida, que subió, no sé qué número, el porcentaje, el número de habitantes, pero fue muy importante. Y, este, el, el, una cosa que quizás no se entiende, el, el CFO, o sea, el dirigente financiero del estado es el comisionado de seguros, a su vez, es una persona. Y, eh, que Farmer se vaya de acá fue un desafío a la autoridad del comisionado de seguros que lo tomó muy mal. Y yo, yo no creía que Farmer se iba a querer hacer una cosa semejante. O sea, lo indudablemente genera mucha preocupación. Eh, estamos recién empezando la temporada de huracanes, que empezó en junio y va hasta noviembre. Y hay mucha, la temperatura está muy alta y hay muchas predicciones de muchas tormentas importantes. Yo supongo que ellos no, no quisieron seguir teniendo esas posiciones en la Florida, si bien no eran un asegurado grande en la Florida, solo tenían cien mil polis, o sea, no. Claro. Ahora, eh, según tengo leído por ahí, tienen que dar un aviso de 120 días que están transcurriendo. Con lo cual, esta temporada de huracanes queda todo a riesgo de la compañía todavía. Sí, en realidad lo que pasa es que la gente se cambia de asegurador. Te explico qué es lo que sucede. Conseguir un asegurador no está a ser fácil. Hay un asegurador de última instancia que es Citizens, que es una compañía sin fina de lucro, propiedad del Estado, que en este momento tiene un millón y medio de polis sin vigencia. O sea, si vos pensás, en el 2019 tenía 400 mil. Ajá. O sea que hay un vuelo hacia esa compañía. Claro, que es la compañía del Estado, pero el Estado no quiere que la compañía sea de última instancia. Claro. Yo tenía acá anotado algunos datos. La compañía ahora tiene, te estaba diciendo yo, un millón y medio de polis sin vigencia, tiene 18% más que el share. Ahora, los costos de Citizens son 40% menores que los del Estado, pero en caso de que tenga pérdidas, existe lo que se llama el impuesto al seguro de Citizens, que se reparten entre toda la gente del Estado. Quiere decir que tiene una... Una contribución a la pérdida. Una contribución a la pérdida obligatoria, sea no asegurado de Citizens. Sí, sí. Entonces, el Estado no quiere eso. El Estado quiere que sea un seguro de una compañía que solo asegura a los inasegurables. Claro. Que era lo que históricamente hacía. Ahora, vos me decías de los 120 días de Zundich. Una vez que te enteraste que no tenés seguro, vos salís corriendo a buscar un seguro. Acá no puedes estar sin seguro. Un seguro es muy peligroso. De las casas del Estado tienen una hipoteca. Ahora, ¿los 120 días son ya sin seguro? O sea, ¿te comunican? No, no. O sea, ¿te dan 120 días de plazo? Pero la gente se va mucho antes. Ah, ok. El dinero es fundamental. El banco no te permite tener la casa sin ir. Ah. El banco tiene la compañía de seguros. Sí, sí. No puede ni mencionarla. Acá es un tema muy grave eso. Pero te obliga a tener un seguro. Entonces, yo te diría, 70, 80% de la gente tiene hipoteca. Y tienen que salir rapidísimo a buscar la constitución. Es lo que seguramente la gente empezó a hacer automática con lo cual eso no dura 120 días. Yo supongo que rápidamente se extingue la cartera de Parmers y se transfiere a la aseguradora que todavía trabaja en el Estado. Pero no es fácil conseguir una fuerza de seguros. Y la mayor parte de la gente que queda sin seguros se va a así. Por ahí leía que 6.000 dólares a la media norteamericana es 1.700 y que tuvo un aumento del 42% con respecto a 20-21. O sea que, evidentemente, no la pasa bien aquel que quiera asegurar una vivienda en el Estado de Florida. Estamos hablando de casas, ¿no? No de condominios. Sí, sí. ¿Cómo le dije? Si bien acá la gente vive en casas. Yo estaba en 6.000. Yo creo que está más cerca de 8.000. ¡Apa! Más alto todavía. Más alto. Sí, yo creo que ese número de 6.000 es un poquito antiguo. Hay un elemento importante. Las tarifas del año que viene van a bajar. ¿Por qué? Porque hay una reforma integral del tema de litigiosidad contra las compañías de seguros por siniestros ocurridos en las casas. Y esa reforma todavía no se siente en los libros de las compañías, pero el año que viene se va a garantizar mucho. Quiere decir que una gran parte de la siniestralidad se va a... Hablamos de eso, me acuerdo, en otra charla contigo, creo que fue la última, donde hablamos de las demandas por techos y daños por vientos y huracanes a los techos. Ese es el caso, ¿no? Claro, el asunto es así. La ley permitía que el propio cliente de la casa le ceda sus derechos. Ajá. Entonces el proveedor, el constructor de techos, lo que hacía era iniciar una demanda contra la compañía de seguros mayormente injustificada, diciéndole que el techo tal estaba roto y que había que arreglarlo, y son reparaciones grandes. Todos los juicios mayormente se llevaban a transacciones extrajudiciales y a partir de la nueva ley está prohibido que vos le cedas los derechos. Vos tenés que hacer la denuncia a tu compañía de seguros, te quieras dispeccionar, no puede intervenir un profesional de ese tipo. O sea, no puede ser... Y segundo tema, la compañía de seguros tiene que arreglar los unigares. Ajá. Sí, sí. Hubiera... Claro, hubiera, digamos, que pagar el siniestro, ¿no? El gasto de honorarios lo tenía que pagar la compañía. Claro. Y aparte, cuando había un juicio, pagaban los honorarios de la compañía, pagaban los honorarios del demandante y de la compañía. Sí, sí. Ahora no se puede hacer contactar con la voz. Entre otras muchas medidas, el cúmulo de estas medidas va a producir, está produciendo una baja en la ligiosidad, por lo cual es predecible que el año que viene las primas, por ese concepto, que no es menor aquí, es un tema serio, vayan a bajar. O sea, el tema del clima, si alguno vino de vacaciones a la florida y se metió un pie en el mar, dice, pero ¿qué está pasando? Sí, sí. Bueno, yo lo que escucho y leo acá es que la temperatura del mar está más o menos en 38 grados, y vos muy bien me decías, estando ahí en territorio, que es el caldo de cultivo para nuevos huracanes. O sea, las altas temperaturas en el mar son uno de los modelos que se usan para predecir, yo no soy un experto en eso, pero son modelos que se usan para predecir que va a haber fuertes tormentas. O sea, pueden ser huracanes o tormentas tropicales, pero es muy destructivo. Fíjate que lo que cañaron en el 22, que básicamente afectó San Agustín, la vieja capital, y Naples, y Sarasota, creo que todo ese sector, ¿no? Que no son las ciudades más importantes. La ciudad más importante de la costa oeste es Tampa. Tampa no tuvo tan afectados en el local, y eso causó más de 100.000 millones de dólares en siniestros. Ahora, yo leí por ahí que, te lo repito, dice, actualmente hay 18 aseguradoras residenciales de Florida en la lista de vigilancia del regulador por preocupación sobre su salud financiera. ¿Esto se percibe? O sea, ¿es tan así de que hay muchas compañías operando, pero que están bajo observación porque pueden caer en default en cualquier momento? Sí, y esto tiene una relación de ser, porque estás obviando una parte. En la Florida, como en todos Estados Unidos, casi, casi, hay un fondo de garantías. Ajá. No te olvidan que si la compañía se funda y no paga, tiene que pagar en el estado de la Florida. No el estado de la Florida, el fondo de garantías. Sí, sí. Si el fondo de garantías queda extinguido de fondos, de recursos, hay un impuesto que recupera ese dinero para abastecerlo. O sea, no es que la gente no va a cobrar, pero el problema es un problema que el comisionado de seguros tiene que seguir muy de cerca, porque podría causar el defecto de incrementar las primas de 7.000, 8.000 por medio, 11.000 para cubrir la caída masiva de compañías. Y eso entiendo que el norteamericano no lo toma muy a bien, digamos, que le suban, o los impuestos, que le suba la prima de seguros, porque el negocio de seguros no está funcionando bajo supervisión adecuada. Bueno, depende de cómo. Yo creo que el americano, cuando entendió el tema de la litigiosidad, el daño que causaba, apoyó al gobernador de Santis y se fue a eso, la ley salió. En el tema huracanes, todo el mundo sabe que vos vivís en un lugar muy lindo en la florida, pero sabés que pagás un precio. El precio es la naturaleza, no solo en los huracanes, en las tormentas. La naturaleza es un problema en la florida, es un lugar, como casi toda la zona caribe, es un lugar muy... fíjate lo que pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico hay dos huracanes por año últimamente. La diferencia es que en uno están los riesgos asegurados y tal vez en el otro no tanto. Entonces, en uno la pérdida soporta individualmente cada uno y acá, de alguna forma, la soporta el mercado. Sí, aparte de la infraestructura. En Puerto Rico, cuando hay huracanes, se quedan sin luz y sin agua por tres meses. Y acá no es así, pero realmente digamos que es un impuesto adicional que se paga por vivir aquí en la florida. El problema de la naturaleza. Obviamente, la recomendación... Por ejemplo, yo vivo en Plantation. Plantation queda al noroeste de Miami, pero yo estoy a 15 millas del mar. Quiere decir que yo no tengo el problema de inundaciones, porque estamos hablando siempre de la tormenta. El problema de las inundaciones afecta el mercado de seguros de autos. Cuando viene una tormenta tropical, un huracán, se funda todos los autos. Es un desastre. Fíjate que Farmer salió no solo del mercado de propiedades, sino del mercado de autos también. Sí, sí. Salió de autos, de propiedades y también de lo que serían los seguros de viviendas y de responsabilidad civil, entiendo, ¿no? El ambrela. O sea, acá hay un seguro que cubre las cosas que no estaban previstas en la póliza de hogar. Ajá. Y Gaito, que es el líder del Estado, también dejó de vender ambrelas. O sea, realmente cuando hay una... Pero no donde vivo yo. Donde vivo yo no hay nada, a la dicha, North Miami, toda aventura. O sea, cuando hay una tormenta tropical está todo inundado, porque el mar ha crecido mucho, se mete por las claraboyas, por todos lados, y realmente es muy difícil de hacer. Ahora, Farmer, la primera compañía de alguna manera que hizo ruido ahora, cuando vos me decís, parecen pocas, para mí son un montón, para el mercado nuestro, ¿no? Pero también hay otra cantidad de compañías que están pensando en salir o que están saliendo. ¿Vos creés que va a haber reemplazo? O sea, ¿esas compañías que se van, vuelven en el tiempo o ya se retiran y no operan más? No me acuerdo. Regulatoriamente no pueden volver enseguida. Si vos pedís suspender tu licencia, hace falta que pasen X años para... Ah, ok. No es que te va a hacer daño, volvés a daño que viene. Sí, sí. No podés especular con eso, claro. No. Segundo, se han ido antes de ahora muchas compañías importantes. Las compañías que están quedando aquí, en general, compañías medianas y medianas chicas. Bueno, nuevamente, vos vas a decir, bueno, por los volúmenes argentinos, una compañía muy chiquita, como Universal, o Tower Hill, que factura 1.000 o 1.500 millones de dólares en Argentina, en Argentina ya grande. Pero aquí son chiquita. Lo que viene es que están en la CIR según una casa valiosa. Entonces, esas compañías están observadas muy de cerca por el comisionado y también por los reaseguradores, que son un factor en este juego muy importante, porque en la medida que los reaseguradores suben las tarifas o se retiran, dejan a la CIR sin capacidad de emitir. Claro. Y eso está pasando. Claro. Es justamente, te quería preguntar, ¿cómo ves vos hoy desde ese mercado la situación del reaseguro? ¿Hay suficiente reaseguro? ¿O es un momento donde el reaseguro se retiró porque hay mejores inversiones para hacer en otros negocios? Yo creo que hay insuficiencias en el reaseguro. Falta de capitalidad usando los... Sí, sí. Falta de capital, es verdad. Falta de capacidad. Y esa falta de capacidad se está agravando porque las personas que manejan los reaseguro son personas, como usted acabó de decir. Y si ellos ven que Zurich se retira a través de Farnas y ellos no sacan capacidad y mañana tienen pérdidas, sus accionistas van a decir, pero usted no vio que grandes compañías se habían ido. Entonces, hay falta de capacidad. El Estado trata de reemplazarla con Citizens, que tiene un millón y medio de pólizas, pero obviamente Citizens es un arma de doble filo porque si Citizens cae en una siniestralidad del 140%, la diferencia va a haber que ponerla los contribuyentes. Sí, sí. Vos tenés más o menos una idea de cuál es la media de siniestros cuando viene un huracán como este. O sea, estos 112.000 millones de dólares que me decís que costó el huracán Yang, más o menos en promedio, ¿cuánto fue por vivienda o por afectado? Para tener una magnitud de lo que paga el afectado, es decir, yo pago, no sé, 6.000 o 8.000 dólares por año por mi vivienda, pero cuando vino el huracán Yang, ese siniestro me costó, no sé, 200.000 o 300.000 o 500.000 dólares. Es una buena pregunta. Entonces, analizando el tema más de cerca, cuál es el promedio de siniestralidad, aparece nuevamente el tema litigiosidad. Entonces, yo creo que el siniestro a lo mejor promedio debe estar entre 35.000 y 50.000 dólares. Se te voló un techo, te entró agua, te inundó las cosas, qué sé yo. Pero después hay un gran periodo de silencio por la incapacidad del mercado de responder rápidamente a la necesidad de la gente. Empieza la litigiosidad y ya la demanda no es por 35.000, sino por 150.000. Es muy difícil tener ese dato comprensible. Claro, sí, sí, es como cuando en un accidente de tránsito se cuentan los muertos que fallecieron en el accidente y los que mueren tal vez 24, 48 horas después, producto de ese accidente. O sea, acá es casi lo mismo, digamos. Tenemos el episodio primero y después la litigiosidad que sigue a la atención del siniestro. Un abogado de una compañía de seguros muy conocido acá, que vive en Port San Lucie. Cuando fue el huracán, su casa es muy grande, se inundó todo. El huracán no le pegó directo, pero se inundó. Cuando se inundó, él tuvo que refugiarse en el altillo de la casa con su esposa y abajo, en el comedor, había vida silvestre marina, había tiburones, peces. Ah, una acuaria. Un acuario, sí, un acuario peligroso, porque había vidas. Entonces el tipo estaba ahí arriba llamando por teléfono que lo venga a ayudar en la gendarmería o en el borde patrón o la gente que se dedica a rescates y tardaron como 20 horas en llegar, porque era imposible llegar al nivel de inundación que había. Hasta que lo pudieron sacar fueron como 18 o 20 horas. Su casa estructuralmente no quedó dañada, pero para poder secarla del agua se arruinó todo el contenido, todo el contenido. Se arruinaron todas las paredes por el moho, el piso hubo que cambiar por el moho y fue el costo, eso fue casi una pérdida total de la casa. De la vivienda. Y no es que le pegó el huracán frontalmente, sino que se inundó. Claro, es consecuencial. Bueno, Ricardo, ha sido un gusto para mí nuevamente, a mí siempre me gusta charlar con vos porque me traes noticias de un mercado que no conozco en suficiencia y aparte lo haces didácticamente, con lo cual me da mucho gusto charlar contigo. Así que bueno, no esperemos que pase un huracán, tal vez te vuelva a molestar en poco tiempo para charlar algún otro tema que afecte ese mercado. Y es más, tal vez te pregunte, me decías que hay muchos argentinos ahora viviendo ahí que se multiplicó esa colonia argentina y tal vez la próxima nota la podamos hacer sobre cómo se comportan los argentinos al momento de contratar seguros en esa plaza y cómo se comportan en general conduciendo. Así que te lo dejo como investigación para la próxima. Y como siempre, un gusto y gracias por estos minutos que nos brindaste. Gracias por todo. Hasta luego.